Música Acabamos de llegar a Béjar. Hemos dejado la autocaravana en el parking de autocaravanas. Y vamos caminito de la ciudad. Ah, mira que bien Javi. Pensaba que era un merendero, pero no. Si hubiera mesas ya sería la leche. Esa debe ser la antigua estación de tren. Ahí enfrente, no sé si lo veis, están las murallas. Un recinto amurallado. Mira, esas son piezas de las vías del tren, ¿no? Cuando cambiaban las vías, ¿no? Ah, mira, sí que hay merendero. Hay mesas. Aquí podemos venir a cenar luego. Ah, no, si cenamos luego en el pueblo no. Y esta es la antigua estación. Hay un cable ahí que se mete en la calzadilla. La verdad es que el acceso desde el área de autocaravanas hasta el pueblo, que se hace por esta... Como veis, aquí se supone que transcurría el tren hace muchos años. Es una vía verde porque ahí veis el semáforo del tren. Y esto es el túnel, el túnel por el que entraba el tren atravesando la montaña. Y por aquí es donde tenemos que, supuestamente, ir para entrar al pueblo. Pero esto es un poquito extraño, ¿no? Uff, lo que sí es que si estás fresquito, eh. Tengo que decir que estamos pasando bastante calor. Estamos a 20 de agosto de 2022. Y estamos pasando una hora de calor ahora mismo. Y a pesar de que estamos en una zona alta, entre comillas, estamos a unos mil metros de altura. Pues hace bastante calor hoy. Hemos llegado a 29 grados y... En la autocaravana hemos pasado un poquito de calor, pero bueno. ¿Dónde vamos, tío? ¿Al fin del mundo? Pasajeros al tren. Por dios, esto no se acaba nunca. Menos mal que está fresquito, pero... ¿Será por aquí? A ver si nos hemos equivocado y tenemos que volver atrás. No, ya veo por allí que no hay la salida. Bueno, pues parece que se termina el túnel. Pero, ¿y el acceso al pueblo dónde está? ¿Habrá un río? Porque hay un puente ahí. Sí, se ve el agua. Túnel con iluminación. Camino natural, Vía de la Plata. Es un camiso natural. ¿Dónde está el río Cuerpo de Hombre? Ah, mira. El río se llama... Cuerpo de Hombre. Mira que chimenea más guapa, tío. No sé si se verá con la luz del sol. Yo creo que no estamos equivocados, eh. Hemos atravesado el pueblo por debajo y está guapísimo, no sé si es un restaurante que están haciendo, pero... No, no tiene por qué. Bueno, pues después de haber recorrido un poquito la Vida Verde, de haber atravesado el túnel, llegamos hasta aquí y habrá que subir todo eso zigzagueando por allá arriba. Bueno, pues ya hemos llegado a la Plaza Mayor de Béjar. Y tengo que decir que esto me está empezando a gustar. De primera vez lo que estaba viendo no me gustaba mucho, pero supongo que sería la zona antigua. Iglesia del Salvador. Aquí tenéis un plano de toda oveja. Es un pueblo grande, luego miraré cuántos habitantes tiene. Usted está aquí. Fíjate todo lo que tenemos para recorrer hacia acá y todo lo que tenemos para recorrer hacia acá. Allí enfrente tenemos el ayuntamiento con unos soportales muy chulos de piedra. y no sé qué será. El sol no lo veréis, pero allí hay un edificio grande que no sé lo que es. Ahora iremos a verlo. Esta es la iglesia de El Salvador, que está abierta y vamos a entrar un momentito a verla. Abrazador. Sí, abrazador. Abrazador. Ávajador. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora mismo es Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Olleros Gregorio, según leo El entorno es una pasada, ahí detrás tenéis la Sierra de Béjar El Palacio Ducal Aquí en la base del Palacio Episcopal ya empezamos a ver partes de la muralla Y esa será una de las puertas que no sé qué nombre tendrá Este es el caño de la carrera del siglo XVIII ¿Está fresquito? Esta es la iglesia de Santa María la Mayor Todavía tenemos bastante sol Por aquí nos indica el Museo Judío, Casa Hermandad Iglesia de Santa María la Mayor, el templo principal de la ciudad Y el Museo Judío aquí Y una torre bastante bonita Vamos a ver si entramos a la iglesia ¡Gracias! 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 Perdón Pues sí Tuvo que ser una casa potente en su día Pero fíjate las cortinas todavía Eso tiene que acumular más polvo Mira el llamador tío Está un poquito de mal rollo Te parece un casino tío Pero mira que escaleras las hijas De película de miedo tío Impresionante eh Las puertas doradas tío Nos ponen lo que es? Sí Un saludo No ponen lo que es? Sí Pue le ponen lo que es? No Esos son estos 10 que estaba llamando para la gente No me dijo felicidades ¿Marí complirme? Te tienes que ver Vamos recorriendo la muralla, lo que pasa es que llevamos el sol de frente y por eso se ve tan mal. Pero tiene pinta de que vamos a poder ir recorriendo la muralla durante bastante rato. Y la verdad es que estamos bien. Hay un parque con castaños. Y la Autovía de la Plata va por ahí enfrente, por ahí arriba de la montaña, por ahí atrás. Y ahí abajo tenéis un montón de fábricas textiles que había aquí antiguamente, que ya están, como quien dice, en ruinas. Eso no creo que esté usando ya. Aquí seguimos teniendo la muralla y un parquecito. Sí, el sol es un poco coñazo, sí. Está muy bien el recorrido por la muralla, ¿eh? No será mucho, mucho, pero oye, está bien. Ah, mira, el área donde tenemos que estar... Supongo que por ahí enfrente, ¿no? No sé. No sé si por la bola aquella de allí, quizás. Aquel puente grande es la vía de La Plata. Yo creo que estará por aquí, porque la verdad que la vuelta era grande. Pues desde aquí desde la muralla sí que vemos... ¿Veis ahí enfrente? Como un depósito. Pues justo al lado está el área de autocarabanas, de Bejar. Y ahí es donde hemos dejado la autocarabana. De hecho, la veo desde aquí. Y al lado está la estación. La antigua estación de tren, vamos. Y has visto, mira, ahí abajo la puerta. Hay una puerta de entrada. Mira, ahí abajo hay una puerta de entrada a la muralla. Lo que estaría bien es encontrar un acceso desde aquí al área de autocarabanas. Porque la verdad que la vuelta que hemos tenido que dar ha sido un poco grande. Porque hemos tenido que coger la vía verde toda por allí. Cruzar un túnel todo por debajo de Bejar. Y luego subir por la ladera detrás del pueblo. Una pendiente bastante grande. No sé si desde aquí habrá algún acceso para llegar hasta allí directamente. Ahí enfrente. Sí, pero es que yo no lo entendía bien. Porque como no pronunciaba bien... La verdad es que la parte de la ciudad contenida dentro del casco histórico se ve bastante humilde. Estábamos comentando hace un rato, yo y Javier, que nos recordaba un poquito a Portugal. Son ciudades y pueblos muy coquetos, muy bien cuidados, pero con un cierto aspecto de decadencia. Con todo mi respeto, o sea, a la gente que vive en Bejar. Yo creo que, claro, está la parte del casco antiguo y será la parte más antigua. Pero supongo que la parte más nueva, que será la que queda, ahora os lo enseñaré. Mira que rincón. Que queda por la parte de allí, detrás de este edificio por allí. Ya supongo que serán todos edificios más nuevos y... La barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. ¿Veis? Lo que os decía hace un momentito de la ciudad nueva es la que veis por allí, por encima de la barbacoa. de la muralla ahora. Estaba explicando hace un momento que habíamos hablado de que esta zona del casco antiguo que se veía bastante modesto, ¿verdad? Bastante humilde. Como tú decías, como Portugal. Pero que entendemos que la parte nueva está por aquella zona de allí. Se ven edificios más nuevos. Pero que bueno, que está todo muy limpio y muy cuidado. Y este paseo por la muralla, la verdad que me está gustando un montón. La muralla es una pasada, tío. Está muy bien cuidada. Sí, ahí de la piscina. Allá abajo vemos otra puerta de acceso a la muralla, al casco antiguo. Vamos a verla. Ahí abajo, ¿la veis? Seguimos recorriendo la muralla. Deben ser ya... ...eso de las nueve, ¿no? Una cosa así. Habrá que ir buscando un sitio en tomar una cervecita, unas tapitas... ...y de vuelta a la autocaravana. Aquí tenemos la clásica puerta de la tradición... ...por la que escapaban. Este es el mirador del buen duque. Y tenemos unas vistas de la Sierra de Béjar ahí enfrente. Un pequeño parquecito con unos marcos para sentarse. No sé qué será eso de ahí atrás, tío. Bueno, pues abandonamos el casco antiguo, la Plaza Mayor... ...y cogemos la Calle Mayor de Pardiñas... ...que parece que es la calle que cruza... ...de alguna manera transversalmente la ciudad. Muy animada la calle no está. Pero también hay una torre ahí con un reloj. Un par de nidos de cigüeyas, sí. Museo Mateo Hernández. Y ahí. Y la torre esa que no sé qué es. Aquí tenemos a Don Quijote... ...y Sancho Panza... ...delante del Teatro Cervantes. ... 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